¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y empezamos con la información del día de hoy pues con ayuda de Enrique Peña Nieto hace algunas horas, se pone a la venta en el mercado europeo e internacional Cayo Culebra la última isla virgen de la Riviera Maya y aunque usted no lo crea pues pasándose por los chones, incluso la constitución mexicana, esto ya llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador y está a punto de detener este tremendo fraude de más de mil millones así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se puso bastante fuerte y como podemos ver aquí de buenas a primeras el día de hoy nos damos cuenta que amanece y que se pone a la venta Cayo Culebra la última isla virgen de la Riviera Maya, cuál es el precio, qué es lo que está pasando y dónde se encuentra por lo cual pues es de mucho interés para el presidente Andrés Manuel López Obrador el mantenerla protegida ustedes saben que desde el principio del sexenio el presidente tuvo la estrategia y el plan de convertirse en el primer presidente con más áreas naturales protegidas en la historia de todo nuestro país que por supuesto lo consiguió y fíjense nada más que tenemos aquí el punto más importante por el cual pues es uno de los de las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no fíjense nada más se vende esta isla misteriosa en Quintana Roo así la anunció la inmobiliaria europea IAD la venta de Cayo Culebra la cual forma parte de la reserva de la biosfera de Ciancán un área natural protegida las 36 hectáreas de extensión se ofertan por 68 millones de dólares más de 1.100 millones de pesos mexicanos la gestión de la venta corresponde actualmente a la inmobiliaria IAD una red europea de asesores inmobiliarios independientes quienes pueden realizar la venta desde cualquier parte del mundo y yo sé que ustedes estarán diciendo a ver Pame pero cómo es que está sucediendo esta situación si en México tenemos una protección donde dice que ningún extranjero puede venir a apropiarse de las playas de las aguas mexicanas de las islas ni ninguno de estos territorios pues bueno aquí es donde empieza todo el meollo del asunto y por qué es responsable de todo esto Enrique Peña Nieto pues bueno ya saben que por ahí en ese sexenio el último sexenio priista por el bien de todos los mexicanos todo se podía con un poquito de dinero con un poquito de apoyo y con un poquito que conocías al presidente no pues resulta que en ese momento para el año de 2013 se hizo una reforma los diputados aprobaron dos leyes para evitar supuestamente la venta de islas del litoral nacional no supuestamente y lavándonos la cabeza que eso de los regalitos de Fox que había hecho a los legionarios de Cristo que también cualquier otro de esas pues islitas que más adelante vamos a ver que tenemos aquí fíjense nada más la isla siniestra de Banamex donde Vicente Fox y los hermanos Briviesca se fueron de fiesta a festejar que habían ganado las elecciones pues que todo eso se detuviera que ya no hubiera más de eso y así fue como nos lavaron el cerebro supuestamente aquí está la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley Agraria esto con qué finalidad bueno con la finalidad de evitar el creciente fenómeno de venta de islas del litoral nacional el argumento para evitar la proliferación de este fenómeno es la urgencia de conservar la biodiversidad en el territorio mexicano qué bárbaros casi casi que me la creo pero adivinen qué resulta que estos como son listillos cuando hicieron las reformas a la ley pues dejaron unas cosas que los abogados conocemos mejor como lagunas legales esto para qué para que efectivamente en México no se pudieran vender las islas ni ningún territorio que tuviera que ver con la parte del mar no como dijeron aquí no se van a poder vender las islas del litoral nacional efectivamente en México no se pueden poner a la venta pero eso sí en esta ley ellos abrieron esta laguna para que sólo aplicara para México por lo tanto empresas extranjeras si podían venir comprarlas y después revenderlas o hacer el negocio como una tipo concesión o como una tipo más bien como que la voy a promocionar si la vendo me comisionan imagínense nada más el asco de todo esto y por supuesto que después efectivamente lo que menciona el PRD cuando eran todavía de los buenos dice venta de playas e islas extranjeros es un golpe bajo a la nación ellos se dan cuenta que efectivamente este reforma a las leyes pues fue una burla afirman que estarán en juego millonarios negocios a costa de los bienes nacionales y para quienes están acostumbrados a torcer la ley será difícil dejar de hacerlo exactamente se aprovechan estas personas de las lagunas de la ley y bueno precisamente para 2016 nos damos cuenta de una isla muy importante que se vendió en un precio de 1500 millones de pesos en Baja California Sur podemos ver aquí la verdad es que es una tragedia sobre todo sabemos que en este caso en Baja California pues es donde se da todo el tema de la biodiversidad una cosa exagerada tiburones blancos ballenas delfines un espectáculo natural que verdaderamente pocos han tenido pues el honor de poder estar ahí no el privilegio entonces el tener una isla en esa zona imagínense nada más aparte pues de la cacería furtiva no la pesca ilegal de este tipo de animalitos como el tiburón blanco que baja para esas zonas que verdaderamente pues es una burla después para 2021 nos enteramos que empiezan a vender cenotes para 2023 nos damos cuenta que los venden incluso por Amazon o Mercado Libre que si tú buscas venta de cenote en Riviera Maya te aparecen e incluso había uno que decían que hasta 20 pesos el metro cuadrado del terreno imagínense nada más la brutalidad de todo esto y como les digo no pasándose por los chones todo lo que dice nuestra constitución porque efectivamente es inconstitucional esto que hacen podemos ver aquí un extracto dice conforme al texto vigente del artículo 48 constitucional las islas los cayos y los arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional la plataforma continental los zócalos submarinos de las islas de los cayos y arrecifes los mares territoriales las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional dependerán directamente del gobierno de la federación con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados esto pues es muy fuerte porque a final de cuentas ellos están entregando estas islas estos cayos estos islotes y arrecifes a personas extranjeras que los venden literal en un escaparate sobre las avenidas principales de sus países donde las tienen anunciadas tal cual como si fuera o como si se tratara de una nieve de un helado o de cualquier cosa cuando sabemos que pues es precisamente los bienes naturales de nuestra nación como les digo que a final de cuentas pues terminaron en manos muy sucias como es el caso de los dueños de Banamex donde también pues invitaban ahí a Vicente Fox a los hermanos Briviesca y donde después pues ocuparon o encontraron pues diferentes cargamentos de sustancias nocivas para la salud aquí está la nota recuerden que pues también hace un tiempo nos hicimos virales gracias a este tema en la conferencia mañanera del presidente y pues bueno tenemos aquí también Isla Pájaros regalazo de Cedillo y Fox se le entregaron al empresario Roberto Hernández vale la pena recordar esta historia pues sí efectivamente estos eran los regalos que daban nuestros políticos para quedar bien en aquel tiempo y eso cuando no existían estas lagunas que hicieron también ya los legisladores de Enrique Peña Nieto porque imagínense donde no hubiera ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador el cochinero que hubieran hecho con esas reformas en el sexenio de 2018 2024 la verdad es que hubiera estado muy potente todo el cochinero que hubieran hecho porque imagínense nada más que justamente fíjense se desaparece de la nada en tiempos de Calderón esta isla no la Bermeja una isla que tenía pues muchísimo petróleo fíjense nada más el supuesto hundimiento de este peñasco que aparece en mapas históricos le habrían hecho perder al país azteca más de 22 mil millones de barriles de petróleo lo cual pues nos genera mucha duda porque resulta que en los mapas antiguos si aparece y de buenas a primeras durante el sexenio de Felipe Calderón pues deja de aparecer vean nada más aquí ya no aparece nada y decía islote Bermeja o sea de Mérida podías prácticamente llegar ahí trasladarte y poder llegar y pues de la nada ya no aparece es como si no existiera dicen que está perdida que está hundida pero todos sabemos que más bien es que se les está pidiendo pues a la gente que no diga nada la tienen oculta ¿para qué? para estar extrayendo de manera ilegal el petróleo de nuestro país sabemos que pues obviamente como les digo ¿no? los regalitos a los legionarios de Cristo y por supuesto ¿no? ya aparece un primer comprador para esta isla ¿no? la que tenemos aquí Cayo Culebra y sería pues precisamente Roberto Palazuelos por eso el señor está buscando ser senador y después ser gobernador para decir que esa isla es parte del estado y después apropiársela la verdad es que no sería la primera vez que este tipejo pues sería una cosa de estas pero por supuesto que esto ya llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador y pronto se pondrán manos a la obra para expropiar estas tierras que definitivamente son propiedad de la nación y que sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum pues se encargará de cuidar y proteger como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y queridos amigos llegamos al final del video del día de hoy te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios que es lo que opinas de todo esto crees que verdaderamente sean capaces de estas cosas tan horribles o de plano que siempre han sido unas blancas palomitas te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!